Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y este es el canal Reemprender. En el video de hoy les voy a mostrar varios locales de flores y las mejores ofertas que van a encontrar. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal. Y ahora sí, comenzamos. El primer local se llama PECA y está ubicado en Cuenca 421. Las prendas más económicas que venden salen 300 pesos y tienen varios modelos. Algunas de las prendas pueden tener fallas, por lo cual es recomendable que las revisen bien antes de comprarlas. Pueden comprar por unidad todas las prendas de este perchero. De este pantalón de bengalina solamente queda stock en talle 2. Y miren qué lindo este vestido. Sale solamente 500 pesos. De estas prendas y las demás que les voy a mostrar, si tienen que comprar 3 prendas. Todas las prendas que venden en este local son talle único. Aproximadamente son como un talle M. Y como están en oferta, no tienen cambio. Una de mis prendas favoritas de este local fue esta blusa que sale solo 600 pesos. El siguiente local está ubicado en la avenida de Llanera 3117. Y este local tiene muchas prendas en oferta, como este vestido que les estaba mostrando que sale 500 pesos. O estas remeras que salen solamente 300 pesos. Todas estas prendas las pueden comprar por unidad al precio publicado. Pero solamente van a estar en esta dirección durante esta semana. Ya que la semana que viene este local cierra porque se mudan a Cuenca. Y en ese local van a tener que comprar por mayor. El mínimo de compra será de 6 prendas. Y además solamente van a vender a comerciantes. Así que esta semana es ideal para aprovechar estos precios. Miren este vestido con cierre en la espalda y bolsillo sale 500 pesos. Este es un mono de modal y sale 800 pesos. Los shorts de distintas telas salen 300 pesos. Y las remeras de hilo 500 pesos. Amato está ubicado en Cuenca 440 y además de las prendas de temporada tienen un perchero con ofertas como estas remeras que salen 850 pesos. Todas son talle XL. Como la mayoría de las ofertas que les voy a mostrar se pueden comprar por unidad. Estas polleras con volados salen 850 pesos y también son talle XL. El local inquieta está ubicado en la avenida Avellaneda 3.261. En este local van a encontrar prendas desde 300 pesos como musculosas. Estas polleras de jean salen 600 pesos. Los shorts salen 1100 pesos. Estos de adelante y tienen otros modelos a 1000 pesos. Estos shorts de fibra salen 300 pesos y las bermudas que estamos viendo 600 pesos. Queda stock en talle 36. Este vestido me gustó mucho sale 600 pesos al igual que las demás prendas que les voy a mostrar. Gaby Fashion está ubicado en la avenida Nazca 96 y en la entrada van a encontrar un perchero con prendas de oferta a 500 pesos donde van a encontrar camisas de distintos colores, lisas, estampadas, blusas también en distintos colores, además de otras prendas como pantalones. Todas salen 500 pesos y las pueden comprar por unidad. El siguiente local está ubicado en la avenida Avellaneda 3.018 donde podrán comprar monos vestidos a 2 por 1500 pesos. Miren qué lindo este modelo. Estaba en color coral y también en verde claro. Son cortos para usar en esta temporada y son de crepe. Los vestidos largos salen 2 por 2000 pesos y tienen varios modelos para elegir. Estos vestidos salen 2 por 1000 pesos. En este local que está ubicado en la avenida Avellaneda 3.224 van a poder encontrar monos a 800 pesos de distintos modelos como este que estamos viendo que me pareció muy lindo también y es bordado. Este otro modelo tiene encaje en la parte superior y también sale 800 pesos. Los vestidos salen 1000 pesos. De estos vestidos que tienen bordado en la parte superior van a encontrar varios colores como verde, rojo o negro. A 600 pesos van a encontrar remeras, tops y blusas. Todas las prendas en oferta no tienen cambio y la compra mínima en este local es de 3 prendas. Los kimonos salen 900 pesos. Punco está ubicado en Bogotá 2.953 en el local 37. Punco está ubicado en Bogotá 2.953 en el local 37. Tienen un perchero con ofertas de remeras a 350 pesos. Y como les voy a mostrar ahora van a encontrar varios modelos. Algunas de estas remeras están en oferta porque tienen algún detalle y otras simplemente lo están por falta de stock. Pero me gustaron mucho la calidad de estas remeras y también los colores. En Nazca 274 en el local 54 van a encontrar estos vestidos que salen 600 pesos. Me parecieron hermosos pero solamente quedan stock en talle S. Y amigos estamos llegando al final de este video que como siempre espero que les haya gustado y también que les resulte muy útil. Muchas gracias por ver el video. Cuéntenme si les gustaría una segunda parte del video de ofertas. Y si les gustó este video por favor no se olviden de compartirlo para que más personas lo puedan ver. Y ahora si me despido hasta el siguiente video si Dios quiere y espero que tengan días muy bendecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!